Don Juan, mucho que嘅, que ha traído el principal Tengo que saber que es así, que aquí meỉta en cultura Quien cried, que ha traído el corazón, que yo le he traído el corazón Quien ha traído el corazón, que no me iban a dar el de corazón Si en una modalidad no da el fondo, con un play y han vino No hay que llorar, que yo le he rechazado el cabal Que yo le he perdido el cabal, que yo le he traído el cabal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 la cadena tu bailo y la chanta con mi puñalita bailar si tus ojos son la fuente de mi que va a ser tu estilido mi bailo, mi mañana nunca se me está llenando la piedra grita cuando me abandona que alegre de mi amor mi marido me siento y yo no confío de tanto ser como el enemigo para recibir la promesa de tu amor tu nombre lo repito la y otra vez la paz siempre es tu besta de mi pecho mi bailo y mi bachata con mi muchachita buena bachata que vio ropa en la piel mi bella y otra vez como un muñeco de estrellas mi bailo y mi bachata con mi muchachita mi casa con mi muchachita mi casa con mi muchachita mi casa con mi muchachita Para que se me desculpa con un par de jadejas Yo bailo mi mañana Yo bailo mi mañana Yo bailo mi mañana Yo bailo mi mañana Yo bailo mi mañana